Siempre viví pensando solamente en mí, completamente ciega. Tuve que ver a mi hija borracha, destrozada, para darme cuenta de lo que ella había vivido desde chiquita. El alcohol y yo le destrozamos la vida. Perdón que te interrumpa Martina, pero no entiendo por qué tenemos que escucharte una y otra vez culpándote por la infelicidad de tu hija. O sea, tú hablas más de ella que de ti misma. Bueno, es que no les he contado toda la historia. A ver... Yo tuve un romance con el enamorado de mi hija y ella se enteró. Esto pasó cuando los tres vivíamos juntos en mi casa. Lo que pasa es que... Él siempre estaba ahí para mí, cada vez que estaba borracha o cada vez que me entraba la angustia. Él estaba ahí apoyándome cuando mi hija me dejó de hablar cansada de mis borracheras. Él estaba ahí siempre, siempre fue tan bueno y... Y ahora... Bueno, en realidad ahora yo lo extraño con el alma, pero... Esto nunca hubiera pasado, se los aseguro. Si yo no hubiera estado alcoholizada, yo jamás, jamás hubiera cruzado esa línea, jamás, jamás le hubiera hecho ese daño a mi hija. Y... Un día ella me confesó de que no estaba enamorada del chico. Yo veía que ellos tenían peleas constantemente y de repente en algún momento tenían que separarse, sí, pero... Pero no debió ser por mi culpa. Ahora que la veo a ella alcoholizada, destrozada, con tanta ira hacia mí, hacia la gente que la quiere, no solo me veo reflejada a mí, sino... Si no me doy cuenta lo mala madre que he sido y que le hice daño al ser que más quería. Ahora ella no quiere hablar menos y, claro, imagínate, le entiendo. Y es una culpa con la que voy a tener que cargar toda mi vida. Ahora pueden comprender por qué siempre hablo de ella. Sí, perdona, Martina, la verdad que lo que hiciste estuvo grave, sí, es verdad. Pero creo que con que tu hija sepa, le demuestres que quieres cambiar y que ya has cambiado y que nunca más volverías a hacer algo así ya, ¿no? Es cierto que es triste para una niña crecer al lado de una alcohólica. Y tú, Martín, estás aquí justamente para luchar contra esa dependencia. Pero no tienes por qué renunciar a tu felicidad. Si es verdad que tú lo quieres y él te quiere a ti... Pero no, pues, es el enamorado. A ver, a ver, por favor, ¿sí? Señores, por favor. Por favor, si no estamos de acuerdo con lo que dice Juan, lo decimos en su momento, ¿sí? Pero él está hablando ahora. Puede continuar. Gracias. Decía que si ustedes se quieren y encima tu hija no está enamorada y él tampoco, uno del otro, así como lo has dicho, entonces, ¿por qué tienes que renunciar a ser feliz? Por lo equivocada que haya sido la manera de cómo se dio esa relación, tú tienes derecho a ser feliz, tu hija tiene que entenderlo. De lo contrario, vas a terminar perdida, insatisfecha. Y todos sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? Sí, usted. No, 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 no. No sé cómo hacer para decirte tantas cosas que yo siento Cada vez que tú me miras a los ojos y me quedo sin aliento No puedo respirar Yo no sé qué estás pensando, no sé lo que pasa por tu mente Solo sé que yo te quiero y me muero por tenerte Pero tengo miedo, miedo de hablar Lo que yo siento por ti